Hola, este sí que es un tema lindo, porque estamos a punto de entrar en algo que todos, todos mencionan, intensidad, pero muchos no saben de qué se trata y confunden intensidad con correr mucho, correr mucho, o el ritmo, la dinámica, intensidad es otra cosa y vamos a entrar en la intensidad, pero para poder entrar en una intensidad reconocible, que ustedes puedan entender, hay unos pasos previos que tienen que ver con el entrenamiento y la puesta a punto, ya hemos dicho muchas veces que la estrategia es la que los entrenadores diagraman y entrenan para en la puesta en escena, o sea, en el campo, en los partidos, ya empiece a funcionar a través de los jugadores la táctica, porque durante la semana es estrategia, el fin de semana o el día del partido es táctica, la estrategia la maneja el técnico, la táctica la maneja los jugadores en la cancha. Entonces, durante la semana hay un montón de etapas en el entrenamiento que llevan a que la táctica pueda ser eficiente. Y si dentro de esa táctica está la moderna característica que identifica a los grandes equipos de ser muy intensos, entonces esto que les voy a mencionar parece increíble, porque de esto en Colombia se burlaban hace un tiempo. Esto que vamos a ver tiene que ver con el comienzo de lo que podríamos llamar el entrenamiento del fútbol actual. Es el rondo. Hay libros del rondo, hay libros así de este grosor del rondo, de este grosor. Porque resulta que sí, comenzó como un juego lúdico. Yo me acuerdo que en Colombia, cuando las selecciones eran dirigidas por Maturana y Gómez, que tenían muchos enemigos, porque había aquello del regionalismo. Entonces, el que no era paisa odiaba esa selección. Parecía la selección paisa y no la selección Colombia. Entonces, inventaban todo tipo de argumentos de la época, que no se podía jugar con dos volantes de marca, que cómo era posible que no se jugara con un nueve de punta, o sea, con un nueve haya metido entre los centrales, estilo Borja. Todas esas cosas se buscaban en aquella época y pensar que hoy, ¿no? Jugar con dos, adelante la línea de cuatro es lo más normal que hay, ¿cierto? Y el falso nueve desde hace tiempo, ¿no? Existe. Pero eso se utilizaba como arma. Y el rondo también. Porque en esa época se abrían las prácticas y claro, los jugadores llegaban y mientras empezaban los ejercicios, ellos armaban ese bobito. Aquí se le llama bobito. ¿No? Uno o dos en la mitad y ocho, nueve por fuera. Tocando la pelota y los bobitos tratando de entrar y de recuperar el balón. Entonces, para desmerecer lo que hacían Gómez y Maturana, vendían, ¿no? Ah, no, es que esto lo único que hacen es el bobito. Es el bobito. Es el entrenamiento de ellos, el bobito. Pues resulta que el bobito hoy se llama rondo y es lo más importante que tiene el ejercicio de la preparación de un equipo intenso. Y se los voy a explicar despacio. Si no alcanzamos en esta, haré un segundo capítulo en la próxima cápsula para que entiendan por qué el rondo tiene todo eso junto a la vez. Si lo termino hoy no hay problema. Si no, vamos con la segunda parte. ¿Cómo comenzó el rondo o el bobito en Colombia? Comenzó como un juego lúdico y competitivo. Los jugadores se ponían de acuerdo allá, ¿no? Y a veces sorteaban o dejaban al novato allá, a cualquiera, uno o dos en la mitad del círculo ese que armaban. El rondo, el rondo es esto, ¿no? Un círculo. Y aquí se pone un jugador, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Bueno, en fin, dependiendo. Y adentro quedaban uno o dos que trataban de interceptar la pelota y estos se le iban pesando y claro, entonces estos pasaban de bobitos. Esa era la época aquella. Entonces comenzó como un juego lúdico y competían entre ellos, ¿no? Quien más rápido se la quitaba y se metía en el rondo o quien demoraba más allá adentro. Los holandeses, hasta la parte histórica, lo incrustan en la década de los ochenta como una estrategia metodológica. Aquí es en donde comienza todo. Los holandeses, que eran de un toque, presión, agobiar, no dejar salir al contrario, el menor número de pases en el fondo, todo el bloque en el campo contrario, metieron, instauraron el rondo como una estrategia metodológica. O sea, como una razón de ser un pilar de entrenamiento para eso que ellos hacían allá, que en ese tiempo no se llamaba intensidad. Era un bloque alto, agresivo, presión, presión, etcétera. Johan Cruyff lo convierte en un ejercicio de entrenamiento que lleva a los partidos. Fue él, el Johan Cruyff, que es el verdadero gestor con Luis Van Gaal del juego de posesión y posición. Ellos fueron los que le dieron la palabra inicial, pusieron la primera piedra en esas estructuras futbolísticas. Johan Cruyff convierte el rondo, el bobito en un ejercicio, porque el equipo necesitaba eso. Que el adversario la pasara el menor tiempo posible entre ellos, porque había que recuperarla inmediatamente. Se perdía el balón, había que recuperarlo. O sea, impedir que el contrario la tuviera mucho tiempo y que yo la tuviera mucho tiempo a gran velocidad y haciendo daño. Y eso, increíble, es el rondo. Múltiples pases con una base de combinaciones rápidas y cortas a un toque que desgasta y desarticula al rival. El bobito es eso, o el rondo. Están los cinco o seis aquí alrededor. Ustedes están viendo las imágenes y empiezas tac, 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 a tocar. Y a un toque o control y toque. No más. Un toque o control y toque. Control es parar con una pierna y dar con esa misma o con la otra. Y el que está en la mitad, tratar de recuperarla lo más rápido posible. Interceptar el viaje entre un compañero y otro. Entre esos que se están dando la pelota. Eso en un ejercicio de entrenamiento. Pero llevado a la práctica en el campo, hace que un equipo lo haga todo muy rápido y que cuando no tenga la pelota, recupere muy rápido el valor. En el entrenamiento, sirve como entrada en calor, precisión en el control y la entrega y recuperación e interceptación. Este tema yo lo voy a desarrollar en la próxima cápsula. Para que vean cómo, y voy a hablar de volumen e intensidad, cómo en ese ejercicio se hace todo a la vez. Todo lo que necesita un equipo de fútbol. Todo. Ya después vienen las sesiones con trabajos específicos y naturalmente las jugadas propias de cada partido. Es el mejor entrenamiento para desarrollar intensidad. Cinco o ocho jugadores en diez o doce metros con dos jugadores en el medio. Aquí están los cuatro pilares. Está la concentración, el físico, el táctico y el técnico en un solo ejercicio. Ritmo, velocidad, dinámica es intensidad alta. Bien, ese es el rondo. En la próxima cápsula les voy a explicar punto a punto los ingredientes que hacen que ese rondo sea un ejercicio vital para lo que hoy se juega. Intensidad. Rápido recuperar el balón, recuperación post pérdida. La pierdo y la recupero. Que el contrario no tenga tiempo y de paso hacer lo más que pueda en tiempo y en acciones o interacciones para superar el contrario en fase ofensiva. Bien. Esta es otra joyita. Él fue profesor mío, Horst Wayne. Él estuvo en Colombia e hizo varios cursos. En Colombia se le conoce muy bien. La Real Federación Española de Fútbol suele sacar este tipo de libros. A mí me encantó porque es el secreto, los pilares del trabajo para desarrollar la inteligencia de juego hasta jugadores de catorce años. Suele aquí todo el mundo cualquiera a trabajar con infantes, con infantiles. Y ahí es en donde más se necesita de la persona que conozca y que sepa. Porque el niño necesita estar bien guiado y bien fundamentado. Este libro tiene, aparte de todos los ejercicios, unas, se dan cuenta, aquí están, unas figuritas en las que se ven los movimientos para que los chicos lo entiendan, para que los chicos lo vean fácilmente y lo desarrollen. Esa parte de muy, muy, muy eficiente en enseñar, también en que ustedes puedan ver cada uno de sus ejercicios. Cada una de las categorías del fútbol base, aquí están, desde los arqueros hasta los atacantes. Estamos hablando de niños. Para trabajar con niños hay que saber mucho y no solamente de juego y de fútbol. Nos vemos en la próxima cápsula. Adiós. Adiós.